hola qué tal amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy comenzamos con gimnasia de grima de la plata jugando frente a san lorenzo el puntero exclusivo de la temporada y comenzamos al minuto 3 con la primera oportunidad para gimnasia de grima despeja al portero torrico y no pasaba mayor peligro el equipo de san lorenzo de almagro al minuto 5 venía la segunda ocasión para el equipo del lobo y ejecuta el tiro libre que rebota en el palo y cerca el lobo en los minutos los primeros minutos fue muchísimo más que el gigante san lorenzo de almagro y bueno aquí venía un tiro libre de menos y al minuto 2 al minuto 10 perdón y acababa debajo de las redes y anotaba el 1 a 0 al minuto 18 venía otra ocasión para gimnasia ya iban tres y no podía concretar san lorenzo con su calidad y contundencia no estaba en su primer remate su primer gol y aquí al minuto 22 todavía no podíamos anotar el gol que nos diera el empate frente a san lorenzo de almagro y se veía seguir ganando pero venía otra ocasión al minuto 24 y ahora por fin iba a llegar el gol pero no otra ocasión fallada por el equipo de gimnasia grima de la plata que falló todo en el primer tiempo fuimos superiores de principio hasta el final de los primeros 45 minutos pero la contundencia de un grande como que san lorenzo de almagro primó en este primer tiempo y lo ganaba por un gol a cero y nos íbamos a los segundos 45 en busca del empate rápidamente para no perder pisada con los con el equipo de san lorenzo que está puntero exclusivo y aquí al minuto 69 venía una mala salida del equipo de san lorenzo pero seguíamos sin anotar y bueno seguíamos seguíamos atacando hasta poder quebrar por fin la portería de torrico que estuvo atento en todas las jugadas durante todo el partido aquí venía otra salida de navarro teníamos gran cantidad de gente para la presión y aquí venía una jugada construida desde las desde la defensa que presionó alto delgadillo y se mete hasta hasta el centro del arco y anotaba el 1 a 1 por fin logró anotar gimnasia grima de la plata al minuto 81 va a venir otra ocasión mala en salida del equipo de san lorenzo de almagro cortamos y nos vamos en contragolpe buena jugada de nuestro equipo ferreira el ex river buscando con quien retrocede más el balón guanini jugando con ferreira nuevamente ferreira trataba de ganarle en la marca pero nos cortó el bien la jugada del jugador de san lorenzo de almagro y teníamos que ganar el partido como de lugar y nos llevamos un empate del nuevo gasómetro estuvimos para ganar y anotar muchísimos goles frente a san lorenzo pero bueno empatamos 1 a 1 jugando muy muy bien y bueno llegamos al partido copa libertadores frente interno de puerto alegre y en el partido de ida fue 1 a 1 teníamos que ir a brasil desesperadamente a buscar un gol que nos diera la clasificación histórica los a las semifinales y vamos a ver cómo nos va en el partido frente al equipo de inter de puerto alegre y comenzamos con los primeros 45 minutos frente al equipo de internacional de puerto alegre y al minuto 2 el equipo de los diablos rojos brasileños iba a tener la primera ocasión del partido de nilson y a quemarropa trabajaba alexis martinarias y bueno aquí al minuto 6 iba a venir la primera ocasión del equipo de gimnasia grima gran jugada de alemán y muy bien contenido por el portero que lo sacó y lo dejó sin ángulo y después del remate de alemán fue al palo y bueno al minuto 44 iba a venir el final de los primeros 45 minutos y comenzamos con los segundos 45 para ver si podemos escribir una hazaña en el libro de la historia de gimnasia grima y al minuto 50 vendría una jugada en desde el tiro de esquina pero no acababa nada así que seguíamos a poder anotar y sin poder lograr la hazaña frente al equipo de inter de puerto alegre vamos a ver al minuto 70 y al minuto 82 va a venir una nueva ocasión vamos a ver si esta es la última bicho se pone en frente del balón el fichaje exótico el español llega y anota un gol de tiro libre al minuto 82 cuando ya no quedaba nada bicho se convierte en ídolo aquí en gimnasia grima después de llegar desde españa como gran promesa de estancarse con deportivo de la coruña y no escribir una gran carrera llega a gimnasia grima y se transforma en ídolo después de dejar al inter de puerto alegre fuera de la copa libertadores y vamos a ver quién será nuestro rival y será nada más y nada menos que el actual aquí no llega una oferta de racing pero la rechazamos y nuestro rival será el actual campeón flamengo y gremio jugará frente a racing en semifinales y bueno aquí llegamos frente al globo íbamos ganando 1 a 0 en el término de los primeros 45 minutos y anotada brian alemán y anotó horacio tijanovic y evan morales anotaban el 3 a 0 final frente a huracán y llegamos al partido final del vídeo frente a defensa y justicia ganamos con gol de nicolás delgadillo al minuto 41 del primer tiempo y aquí bicho el superestrella de 24 años español anotó el 2 a 0 y bueno amigos hasta el vídeo llegaría hasta aquí con este triunfo frente a defensa y justicia y nos veremos en el partido de flamengo quien será el próximo vídeo nuestro más el máximo goleador de nuestro equipo astillanovic con 23 goles detrás de pavón y rivas y el máximo asistente es godoy y esto sería todo gracias por ver el vídeo suscribanse compártanlo y adiós